Nuria Marín Raventós es la secretaria de la compañía La Yacuna, que es la dueña del edificio La Yacuna. Ese edificio cobra 68,8 millones de colores mensuales. Ella es la esposa de Antonio Álvarez de Santi y la madre de Andrea Álvarez Marín, la diputada del Partido de Liberación Nacional. Para ponerlos en contexto, Costa Rica paga 25,500 millones de colores al año, aproximadamente 50 millones de dólares en el alquiler de 35 edificios para 35 instituciones públicas. La exorbitante cifra que el Estado Ticco lleva pagando por años hizo que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, propusiera a Ciudad Gobierno como la forma de dejar de pagar rentas mil millonarias. Ciudad Gobierno es un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En este, el país pagaría 35 millones de dólares, 15 millones de dólares menos de lo que se paga en alquileres anualmente. Y luego de 25 años, la ciudad-gobierno pasará a ser de los costarricenses. El proyecto ciudad-gobierno fue detenido por la Contraloría General de la República, liderada por Marta Costa, contralora. Acosta y su gente se oponen a la figura de arrendamiento que propone el gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Al final de los 25 años de arrendamiento con el BESIE, el complejo de edificios, ubicado en Plaza Víquez, será del gobierno. Volviendo al tema de los alquileres, uno de los beneficiados es el excandidato presidencial por el Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi. Pues su esposa, Nuria del Pilar, Emilia Marín Raventós, aparece como secretaria de la compañía La Yacuna, que es dueña del edificio La Yacuna. Nuria Marín Raventós es madre de la diputada Andrea Álvarez Marín, que pertenece a la fracción del Partido de Liberación Nacional. La Yacuna cobra 68,8 millones de colones por mes al Ministerio de Hacienda. La presidenta de compañía La Yacuna es Arianna Marín Raventós. Por el edificio del ICE, bloques A y B, el Ministerio de Educación Pública cancela 73,5 millones de colones al mes al Instituto Costarricense de Electricidad. Marco Acuña, presidente del ICE, es el que aparece como representante judicial en la directiva dueña del inmueble. Otro alquiler caro paga el Ministerio de Hacienda por el edificio DUO, que cuesta 65,4 millones de colones al mes. El edificio DUO pertenece a Vista Sociedad de Fondos de Inversión, cuyo gestor es Óscar Soto Madrical. El octavo puesto de los alquileres más onerosos es el que paga el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, por el edificio MIRA. El MISIT cancela 45,5 millones de colones cada mes a INSS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, presidida por Javier Humberto Sancho Guevara. Destaca el caso del empresario Donald Formal Arias, quien le alquila edificios al Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINERU. Las oficinas centrales SIGMA, donde está INAMU, es presidida por Formal, también Plataforma Mercantil S.A. y además preside Alquileres Bariloche. La suma que se adjudica el empresario Formal Arias por parte del Estado cada 30 días es de 63,8 millones de colones por los tres edificios. En nuestra tercera entrega le diremos quiénes son los 35 edificios, cuáles son los 35 edificios, a quién pertenecen y cuánto paga el gobierno por los alquileres de todos estos lugares. Gracias por ver el video.